Un gran saludo cordial a todos ustedes amigos y amigas que observan este video. Hoy voy a hacer un corto tutorial sobre cómo cambiar un cartucho fonográfico audio técnica, ya sea el ATN 3600. Vamos a dar un corto tutorial lo más cercano e ilustrado posible de este pequeño cartucho, cómo sustituirlo y cómo hacerlo de la manera más segura y fácil. Sin más, entramos al video. Bueno amigos y amigas, cabe aclarar que este cartucho audio técnica ATN 3600 es el cartucho más vendido desde la década de 1970 y más colocado en tocadiscos de precio de entrada a precio de gama media. Y es que su fama está bien ganada. Siempre ha sido de excelente desempeño, excelente durabilidad. Su aguja es cónica y además su precio es accesible comparado con otros modelos de la casa audio técnica y de otras marcas. Esta pequeña pieza que ustedes pueden observar acá es una pieza que sufre un gran estrés. Las agujas duran dependiendo del estado de nuestro disco de vinilo y también del mantenimiento que le demos así, como de si cometemos menos o más imprudencias, golpes adicionales, aunque estos cartuchos tienen el cantilever de fibra de carbono, lo que los hace altamente resistentes. Incluso, cartuchos más caros de la línea audio técnica resisten mucho menos que estos. Los ATN 91, los ATN 93 se dañan bastante más fácil que estos. Sin embargo, bueno, yo siempre he recomendado de este modelo la LP Gear, que es una marca que fabrica cartuchos de manera independiente, porque si usted quiere una buena opción, quiere un cartucho de punta elíptica, recuerde que en este modelo solo puntas cónicas va a encontrar, si quiere una punta elíptica, un LP Gear le ofrece, y por una pequeña inversión adicional, una punta elíptica, en lugar de la punta cónica. Muchos no saben cómo zafar este cartucho. Ok, esta es la cápsula, vemos la cápsula fonocaptora, aquí es donde van conectados los cables, aquí incluso vemos donde van los tornillos sujetadores a la cabeza o heat shell, y vemos también el protector, que incluso lo podemos tener puesto a la hora de quitar, de sustituir la aguja. Si usted lo ve aquí, veanlo, así de fácil. Parte frontal, parte inferior, la pueden ver ahí. Nunca intenten zafar este cartucho alándolo de la parte inferior hacia afuera, porque tiene un seguro. Este al contrario de los otros cartuchos adiotécnicas de zafa, así de fácil. Ve esta, una cejita acá, otra cejita acá, y usted le hace así. Vuelvo a repetir. Vean. De la parte frontal, tiran hacia abajo, y luego retiran. Así de fácil. Para volver a colocar, para volver a colocar, repiten el procedimiento a la inversa. Hacen aquí. Empujan y listo. Ahora vamos a ver un ejemplo con otro modelo de cartucho audio técnica. Cartucho MM o de magneto móvil. Vieron la luz a mediados de la década de 1930, cuando todavía el gramófono era popular. Por aquellos años, la idea de un disco de larga duración microsurco era algo inalcanzable, a pesar de los esfuerzos de la RCA Víctor en crear discos de mayor duración, como los discos de transcripción. No sería hasta finales de la década de 1940, cuando el profesor Goldmark, de la mano de Columbia Records, lanzaría el disco Long Play. Con ellos, la aguja cónica y el cartucho de doble bobina, el cual mejoraba sustancialmente la salida de voltaje, creando un sonido más pristino, más claro, y que posteriormente, y de la mano de la RCA Víctor, daría paso al sonido estereofónico. Hacia 1960, Technics tomará la batuta y una nueva generación de tocadiscos con diferentes tipos de aguja, entre ellos la aguja elíptica, tomarán un camino diferente y exitosa en la industria del disco de vinilo. Para mediados de la década de 1970, AudioTécnica lanza su cartucho estelar ATN 3600, el cual se volvió parte de gran cantidad de familias de tocadiscos japoneses e ingleses que se vendieron por aquellos años. Hoy en día, y tras el revivir de los discos de vinilo, hemos observado como este cartucho ha regresado triunfal y se sigue usando en muchos tocadiscos. Nos queda claro que la calidad no pasa de moda. Hasta aquí la reseña histórica. Ahora muy bien, continuamos con el cartucho ATN 95, igual a las versiones más modernas que ha lanzado AudioTécnica. Aquí vemos, este pertenece a un tocadisco ATLP 120 BLK-BT, al cual ya le cambié la pastilla por una LP Gear. Pueden ver la marca ahí. Yo les recomiendo altamente estos cartuchos, no se van a decepcionar. Este es una punta elíptica de fábrica, pero a diferencia de los cartuchos de serie AudioTécnica, este cartucho tiene el cantilever de fibra de carbono, mientras que los AudioTécnica los ponen de aluminio, lo cual cualquiera que me escuche sabrá que son cartuchos altamente delicados y que con solo que se te salga el brazo del disco y caiga afuera, posiblemente ya el cartucho está, la aguja está echada a perder. A diferencia de los cartuchos ATN 3600, la ATN 95E, que la es por elíptica, se tira venceja a un lado, al otro, y nada más, tiran uniformemente hacia abajo. Una vez más. Ahí queda calzado. Tiran uniformemente hacia abajo y para instalar lo hacen de forma inversa. Calzan el cartucho, lo ven ahí, y empujan. Así de simple y sencillo. Este es un cartucho que es mucho más delicado, sin embargo, tener el cantilever de fibra de carbono lo hace más durable que sus hermanos de serie AudioTécnica. Espero que le haya servido. Voy a compartir unos datos más adicionales para que tengan idea de lo que esta pequeña aguja hace por nosotros, los que nos gusta la música en disco de vinilo. Hola amigos, un gusto saludarles, les habla Rodney Monge, y en esta ocasión voy a hacer un corto tutorial sobre cómo cambiar o sustituir un cartucho AudioTécnica de su respectiva cápsula fonocaptora. Vamos a usar dos ejemplos, un cartucho, muy bien.